Fue apresado por la Policía Nacional, Joan Gil, señalado como supuesto responsable de varios robos en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mientras era conducido al Comando Noreste de la Institución del Orden, negó los hechos que le imputan. Yo no robo, que venga cualquier querellante que crea y yo no robo. Ellos porque encontraron una pistola a la noche que un muchacho lo abotó y me la querían echar hasta a mí. Yo estaba en esa casa porque estaba buscando a una muchacha y yo no robo. Porque quieren que yo busque cosas que yo no sé, ellos tienen uno de los ladrones ahí, Joan Gil. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia, según lo establece el informe de la Policía Nacional. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paulín.